Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Pienso en esa noche en que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Te haría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Pienso en esa noche en que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip Es como si fuera un videoclip En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero